La Asociación de Amas de Casa presenta al llegar el verano el resultado de los diferentes talleres que realiza a lo largo de todo el curso, en el que las asociadas se dedican a labores de costura, manualidades y pintura al óleo y sobre todo tela. La selección de estos trabajos puede visitarse en una de las salas del Centro Cívico durante esta semana en horario de tarde. A la inauguración asistía la concejala de Servicios Sociales, Maya José Fernández Salido, quien valoró el trabajo de la asociación y el papel que desempeñan en la sociedad. Yo les animo que, aunque estamos en los tiempos que estamos y nosotros podremos colaborar en lo que podamos, que sigan con estas tareas, que nos animen a todas las que somos amas de casa y las que no, a realizar trabajos, a aprender que todos somos capaces de hacer estas maravillas que ellas nos las demuestran y que vaya creciendo la asociación y cada vez que veamos más mujeres colaborando en el pueblo. La asociación de amas de casa agrupa a cerca de 400 mujeres que a lo largo del año realizan diferentes talleres, 12 en total. En esta exposición se presenta también una edición de textos literarios realizada por el grupo de mujeres que participan en el taller de lectura, una de las actividades que han introducido las asociadas más jóvenes. La asociación se está ahora impulsando a hacer otras cosas porque ya las manualidades, la gente más joven tiende a no gustarle, le gusta más, por ejemplo, hacer teatro, estar en el coro, hacer todas esas cosas de moverse y salir más que estar sentada más, a lo mejor dos horas, pero de esas cosas, hacer más cosas en ese sentido. Los trabajos que forman la exposición que podrá visitarse hasta el viernes 29 se realizan durante todo el curso en la sede de la asociación situada en el antiguo cuartel de zapadores ferroviarios.